No lo vas a perder, lo vas a dar a la mitad de acá Está comiendo bien Mira cómo va el fútbol No, ha hecho verga, güey Ha hecho verga Segunda corrida, señores Segunda corrida Esperemos, y ahora sí La cara de preocupación de Quito Porque ya se le peló uno Está emocionado porque le está saliendo chingos de hilo Tírale ahí, chapulinealo, chapulinealo Ahí, tírale Tírale los palos Vamos a quitarle aquí todo el dedo Vamos acá por la derecha Eso sí pasa la velocidad, eh ¡Aquí está la negocia de él! ¡Ahí! Abusado con la línea Abusado con la línea Cuando recojas Vete para enfrente Cuando recojas Vete para enfrente Cuéntame la navaja Porque la vamos a liberar Sí, aquí la traigo Dame la navaja Porque la vamos a liberar Y ni haciéndola de buzo Buscando guaranches De predadores del río Bravo La raza expectativa Aventándole las buenas vibras Aventándole las buenas vibras A ver, Baldo Ok, me parece excelente Aventándole las buenas vibras Pero si no se le cuenta Aquí tenemos la regla Exacto Exacto Aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene Aquí viene La traigo La traigo ya en el cogote La traigo ya en el cogote Ahí va, ahí va Música Música Como sea, el chico de tu madre Vete a descartar Música ponlo ahí ponlo ahí buena pista era voy era voy quita los manos para que los matas donde esta bien perro esta buena saludos saludos va para el sartén se lo va a llevar Sushi bueno aquí todo saluda la cámara flaco mira no puede ni respirar la tintina chingada que para los carritos ahí va compadre ponle tú que le sabes ya